El retiro de Ford Motor Company de México tendrá un impacto directo en Chiapas. Un informe de la Escuela Bancaria y Comercial señala que tenía pensado establecerse el próximo año en la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas. Para 2018 había un proyecto de Ford de establecer una planta, sería la primera planta en el sureste mexicano de Ford. Se pronosticaba que iba a elevar un producto interno bruto hasta de un 3 a un 4%. Con la salida de Ford y General Motors de México se abre la oportunidad para abrir el mercado automotriz, porque México tiene 11 acuerdos comerciales con acciones de todo el mundo en espera del intercambio de mercancías. Si va a haber una repercusión importante en este momento de la salida de Ford de México, sí. Va a ser un impacto bastante fuerte para la economía mexicana, pero que se entienda que esto no va a ser un impacto negativo duradero. Tenemos mucho potencial, tenemos muchos socios comerciales interesados en invertir en nuestro país. El informe señala que México es el principal consumidor de autos en el mundo, siendo la Ford la empresa líder en ventas nacionales con un volumen de 146 mil millones de dólares tan solo en el 2016. Los mexicanos que deseen ser fieles a la marca tendrán que importarlos desde Estados Unidos y pagar los aranceles entre un 30 y 35% más del costo real de la unidad. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.